El presupuesto de ingresos del Estado de Chiapas tendrá un aumento en el 2024 del 10.54% en comparación con el 2023, pasando de $111,871,168,210 a $123,661,740,068, así lo informó el presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado. Es un buen incremento a nivel estatal, es un incremento de un 10%, 10.54% que incrementa el presupuesto de ingresos del gobierno del Estado. Siempre hemos visto que él ha priorizado la inversión al gasto, la inversión en obras, la inversión en salud, la inversión en educación y respetar siempre el salario de los trabajadores. El diputado de Morena indicó que la tercera dependencia que tuvo un incremento significativo fue la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, al elevar su gasto de $4,409,737,17 a $7,830,224,82, un 77% más. Ha aumentado el tema de personas desaparecidas y era una, tenía un presupuesto bastante bajo, esa dependencia también creció en manera importante, es poco su presupuesto, pero creció para darle el apoyo. A veces el familiar de la víctima, cuando tienes una persona que está desaparecida, pues se siente la impotencia que no encuentres a tu familiar. La segunda dependencia con más inversión para el próximo año es el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas, el ISTECH, con tres veces más que su presupuesto actual. Yo espero que ahora ya todos los empleados del gobierno del Estado, los profesores del Estado, pues se vean beneficiados en el tema de salud, en el tema de pensiones, en el tema de todas las cuestiones que estaban retrasados ellos, que pueda, que esta justicia social de la que siempre se ha pregonado en Morena se dé con los profesores y con los empleados del gobierno del Estado. El 2024 es año electoral y la dependencia con más incremento será el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, con un presupuesto de 1,150,444,545 pesos con 37 centavos, casi 300% más que en 2023, que fue de 300,824,389 pesos con 06 centavos. Se aumenta considerablemente, pues este año hay elecciones, hay seis elecciones en el Estado, y pues eso repercute en el IEPC, que es a nivel estatal. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.